Es mi cantón, 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 Alaguelita tú eres mi cantón Nuevamente estamos aquí en el cantón de Alaguelita para cubrir otro hecho delictivo Cae banda de robacarros aquí en Alaguelita Otro joven muere asesinado por problemas de pandillas en el área de Alaguelita Compañeros informamos desde la aurora de Alaguelita Donde los problemas en la vía pública son muy frecuentes Estamos en vivo desde el tejercillo de Alaguelita Donde la delincuencia ha crecido en un 70% en los últimos 10 años 25 de cada 100 mujeres son madres antes de los 18 años Alaguelita que ha pasado que ha salido de control Bajo nazos de vehículos a plena luz del sol Ya los gallos nos escuchan, no amanecen cantando Amanece sangre en la acera y jóvenes fumando Donde todas las mañanas niños van para la escuela Unos con zapatos nuevos y otros con hueco en la suela La pobreza azotando y desempleados divagando B50 en el parque viendo los carros pasando Muchachos que no salen pues los tienen en la mira Hay jovencitas engañadas que se creen que son Shakira Si se miran al espejo y su cuerpo no les encanta Creen que van a adelgazar con su dedo en la garganta Este es mi barrio, casa de presuntos criminales Donde cada 10 minutos hay redadas policiales Pues hay más cocaína que flores en funerales Y habitantes defendiendo sus preferencias sexuales Este es mi barrio, donde cavan su tumba diario Este es mi barrio, este es mi barrio, este es mi barrio Donde la muerte es el escenario Este es mi barrio, este es mi barrio A la huelita en mi cantón y la tierra donde nací Me duele en el alma lo que está pasando aquí La piedra mis amigos ya los tiene de rehén Y comparados con su tubo no se sabe quién es quién Muchos un cartón es lo que usan como almohada Y su única familia en la calle y la madrugada De lo que contaba abuelo no quedan ni las sombras Si Aladino viviera aquí no tuviera su alfombra Dejarcillo, Concepción, La Aurora Se intoxican, asaltos a negocios cada día se intensifican Hay familias que se acuestan sin llevar pan a su mesa He visto gente cambiar sexo por latas de cerveza Muchachitas que a los 13 les gusta jugar con fuego Y violadores que maquinan como abusarlas luego Y aunque esto se vea caótico y crezcan los alcohólicos Les voy a hablar de Cristo hasta quedarse afónico Este es mi barrio, donde clavan su tumba diario Este es mi barrio, este es mi barrio Este es mi barrio, donde la muerte es el escenario Este es mi barrio, este es mi barrio Este es mi barrio, donde clavan su tumba diario Este es mi barrio, este es mi barrio Este es mi barrio, donde la muerte es el escenario Este es mi barrio, este es mi barrio, este es mi barrio Es muy duro reconocerlo, pero esta es la realidad de mi barrio y de mi cantón Y muy probablemente sea la del tuyo también Yo espero algún día poder cantar esta canción Frente al palacio municipal de mi tierra Para que todos entiendan que la solución a los problemas de acá No es natural, sino espiritual Y solamente en Jesucristo se puede encontrar Desde la cueva de Adulán, es el Blacky Junto a LP, este es solo el comienzo